¿Quién vende por redes sociales? Aunque sea algo, no importa si mucho o poco, no importa. Claro, güey. Bien, perfecto. Varios. Me da mucho gusto. Los que no levantaron de la mano, los que no levantaron de la mano, o los que no levantaron la mano, están de la chingada. El 80, escucha bien esto. El 80% de las ventas comienzan por Internet. Ahora. Sí, en esta época. El 80% comienzan en Internet. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué vende usted? Yo ropa, pero no por Internet. Bien, ropa. ¿Ropa de mujer? De todo, ropa de moda. Ropa de moda. Una persona que quiera ropa, ¿qué es lo primero que hace? Buscar Internet. Buscar Internet. No importa el negocio que tú tengas. Puedes tener una tienda de un kioskito, una tienda de abarrotes, puedes tener una farmacia, lo que sea. Va a comenzar en Internet. Hoy la gente no se pone a preguntar en la calle, oiga, ¿dónde hay una tienda aquí de comida china? Se mete a YouTube, se mete a Google y pone comida china, cercana. Y el mapa te dice, ah, pues ahí hay una comida china. O sea, que el 80% de las ventas comienzan en Internet. Personas que no estén en el mundo, perdón, empresas, mejor dicho, que no estén en el mundo digital y que no aparezcan en Google, no tienen ni idea de lo que están jugando. Entonces, no te preguntes después, ¿por qué no me alcanza para fin de mes? Pues no te alcanza, güey, porque no estás en Internet. Porque el 80% de los clientes te van a llegar por ahí. ¿Va? Para empezar. Pensamiento estratégico es tener un pensamiento macro. Estar aquí arriba. Por física, ¿quién tiene mejor visión que ustedes hoy? Yo. Por física. ¿Por qué? Porque estoy arriba. Yo los veo a todos. De allá no se ve a todos, de ahí no se ve a todos. Bueno, a lo mejor él también tiene buena visión porque está así hacia allá. Por física, yo tengo mejor visión que ustedes. ¿Por qué tengo mejor visión que ustedes? Porque estoy en una posición correcta. No es que yo sea más sabio. Estoy solamente en una posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta dentro de tu negocio? Conozcas todo. Conociendo todo. Y ese es el pensamiento estratégico. ¿Qué tienes que conocer? Todo. Yo siempre digo que un gran empresario es un conocedor de todo y de repente un experto en nada. Fíjate qué interesante. Un conocedor de todo y de repente experto en nada. Un conocedor de redes sociales, un conocedor de contrataciones, un conocedor de cómo capacitar vendedores, un conocedor de todo. Los mazones, yo no soy mazón, la gente cree que soy mazón porque tengo estos tatuajes, pero yo no soy mazón. No tengo religión. Creo muchísimo en Dios, demasiado en Dios. Todo el día hablo con él, todo el tiempo hablo con él. De hecho, aquí anda conmigo acompañándome. Pero los mazones se decretaron conquistar el mundo. ¿Qué tipo de visión es esa? Es una visión macro. ¿Cómo que ellos pensaron en conquistar el mundo? No digo que lo hayan hecho ni no. Simplemente es una visión que tiene la organización. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El mente pobre gasta dinero. El mente rica no gasta dinero. Más allá de eso todavía. Utiliza sus propios canales para que el dinero se regrese. Fíjate esto. Y esto yo le llamo visión estratégica. Pensamiento estratégico. Primero, vamos a poner un ejemplo. Un supermercado tiene mil trabajadores. ¿Bien? Un supermercado tiene mil trabajadores. El supermercado les da a los trabajadores un sueldo y aparte le da vales para que compren la comida. ¿Dónde? En el propio supermercado. Entonces, yo te pago con una opción de que compres en mi propio supermercado. ¿Bien? Después, esta empresa pone comida ahí afuera, generalmente afuera de su supermercado. Pone su propia restaurante. Entonces, ¿dónde comen sus trabajadores cuando no quieren comer en su casa? En los restaurantes de su propio. Esta empresa dice, pues, si tengo mil trabajadores, voy a construir 500 casas y les voy a dar el crédito y les vendo qué. Pues, casas, o departamentos. Entonces, la gente consume las casas. Entonces, ¿qué está pasando con el dinero? Eso es pensamiento estratégico. Eso es pensamiento estratégico. El pensamiento... ¿Qué hace un emprendedor? Mira, te voy a poner un ejemplo claro. Claro. Y a lo mejor a ustedes les pasó. Pusiste un negocio. Te empezó a ir bien. Voy a poner ejemplo, nada más. Un restaurante. Pusiste un restaurante y te empezó a ir medianamente bien. Y llega tu amigo... ¿Se dice compadre acá también? Sí. Llega tu compadre o tu comadre y te dice, oye, vamos a poner un negocio de uñas. Y tú, pues, está bueno el negocio. No lo analizaste, obviamente. Tú dijiste, te motivó porque tu comadre tomó un curso de uñas. Entonces, tú dices, pues, todo el mundo usa uñas. Entonces, vamos a poner un negocio de uñas. ¿Y de cuánto es el putazo? No, de 5 mil dólares. Ah, pues, me está yendo bien. Va, ten 5 mil dólares. Pon el negocio de uñas. ¿Bien? ¿Buen idea o mala idea? ¿Buen idea o mala idea? Desde ahí es pésima. Si tú tienes un restaurante, si tú tienes un restaurante, primero que nada, ¿qué consumes? Alimentos. Entonces, un negocio, bebidas, alimentos. El primer negocio que debes de montar, ¿de qué es? De alimentos, güey. O de bebidas. Vamos a suponer que tú vendes mucho agua de melón. Entonces, montas una pinche fábrica de agua de melón. Entonces, ¿el restaurante a quién le compra el agua de melón? A tu propio negocio. Y aparte, el negocio le vende a otros. Pero tú eres el proveedor principal de agua de melón de tu negocio. Entonces, ¿qué haces? El dinero, en vez de dárselo a ella, que me vende agua de melón, se lo doy a mi socio, que puso el agua de melón. Eso es pensamiento, ¿qué? Estratégico. Empieza a pensar más allá. La mayoría de los emprendedores me dicen, no, tengo un restaurante y vendo zapatos y me inscribo en multinivel. Y yo dije, no mames, estás pendejo por todos lados, güey. No hay estrategia. Genera una estrategia común. Si tienes un restaurante, pon, y si tienes la capacidad económica porque te está yendo bien, si no la tienes, mejor concéntrate en hacer rentable tu primer negocio. Pero si ya se hizo rentable y te está yendo bien, pon algo que tenga referencia con lo que ya estás haciendo. Entonces, si tienes referencia con lo que estás haciendo, tú solo te consumes. Te pongo ejemplos. Yo tengo un negocio de la capacitadora, de la consultoría, que es esto que ven aquí, Mauricio Benoves. Soy marca registrada y es Mauricio Benoves. Hay 48 personas detrás de la empresa de Mauricio Benoves. Entonces, yo, ¿qué subo mucho a internet? Video. Entonces, ¿empresa de qué tengo? Productora. Entonces, ¿tú quieres rentar mi productora? Pues ahí está mi productora. Y aparte la productora me da servicio a mí. Yo le pago a la productora y la productora me paga a mí. Y aparte la productora puede atender a otros clientes. Entonces, dije, pues soy bueno para vender por internet. Ahora tengo una agencia de marketing. Entonces, la agencia de marketing le da servicio a Mauricio. Mauricio le paga a la agencia de marketing, pero la agencia de marketing pudiera atender a otras empresas. Que no lo hacemos todavía, pero es el segundo paso hacia donde vamos. ¿Qué estoy haciendo yo ahí entonces? Entonces, ¿no entré todavía a la sistematización? Estoy en el pensamiento estratégico de cómo hacer que el dinero, en vez de que se vaya a otro lugar, se quede en donde mismo. Se quede en el mismo lugar. Entonces, la riqueza se forja así, chicos. El dinero que va y viene. Dime tú, ¿qué pasa con lo que ganas al mes? ¿A dónde se va? ¿Cuánto de ese dinero regresa realmente por el mismo canal por donde lo enviaste? Entonces, si tú tienes un negocio donde estás consumiendo, no sé, vamos a suponer que consumes mucho material impreso. Imprimes muchísimo, porque el negocio así es. Entonces, estás imprimiendo a lo mejor 5 mil dólares al mes, imprimiendo papel. Pues, pon una pequeña imprenta que te brinde el servicio y tú le das 5 mil dólares al mes a esa imprenta, esa imprensa se capitaliza y aparte buscan otros clientes. Eso es tener pensamiento, ¿qué? Estratégico. Entonces, a partir de ahora, quiero que dejes de pensar en lo chiquito y empieces a pensar en lo macro. Que te pares en el balcón, digo yo, que te pares arriba de una tarima y puedas observar todo. Yo hoy puedo tomar una decisión estratégica si tuviera que huir de este lugar. Pero el que está ahí en el medio no puede tomar una decisión estratégica. Pues, si se emprende fuego este lugar, Dios quiera que no. Si este es mi último video de YouTube, te amo mamá. Él tiene que salir corriendo a los putazos, güey. Y si es fuerte se escapa. Yo a lo mejor puedo decir, no, y si se prende fuego salgo por aquí, más rápido que todos. Porque tengo una visión estratégica porque los puedo ver. Súbete al balcón de tu negocio. Súbete al balcón de tu negocio. Eso se aprende también, eso se educa. Oye, Mau, ¿y cómo carajo le hago? Y ya veo gente subiéndose a un banco al rato, ¿no? Era una metáfora. Digo, aclaro, porque siempre hay de todo, ¿no? Aclaro. Veo gente parada diciendo, oye, pinche Mauricio, no veo nada, güey. Súbete es, dibuja un mapa de tu negocio, entiende a tus clientes, entiende a tu mercado, entiende tu negocio, entiende a dónde se está yendo el dinero de tu negocio. Ahora, ojo, si tu negocio todavía no es muy rentable, el primer negocio, no hagas un segundo negocio, por favor. Todavía no. Va a llegar el momento que lo vas a hacer. Pero no hagas un segundo negocio si tu negocio uno no es rentable. Para todos estos emprendedores que están acá, que yo sé que el 90% por estadística, si aquí hay, no sé, cuántas personas habrá, yo creo, 80, no sé. Oye, tiene un negocio, fíjate en lo que te voy a decir. Yo sé que el 80, yo sé que el 90% de la gente que está acá tiene más de dos o tres negocios. Chiquititos. Pedorros. Culeros. La mayoría, el 90%. Porque creemos, con la mentalidad que mi papá se crió, y que me crió a mí, que mucho es más dinero. Y están completamente equivocados. Nunca te van a pagar mucho por lo que haces si no te haces experto en algo. Y la única manera de hacerte experto en algo es la repetición de eso. Deja todos los negocios culeros chiquitos que tienes y enfócate a uno. Y hazte el mejor en ese. El mejor mensajero. El mejor restaurante. El mejor multinivel. El mejor orador. El mejor conductor. Lo que sea. Pero el mejor. Si no, no te van a pagar nunca una fortuna por él. Yo también nací con esa mentalidad. Yo, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, era personal trainer. ¿Saben lo que es un personal trainer? Eso es como que, como el que saca a pasear perros, pues yo sacaba a pasear gorditos. De 6 a 9 de la mañana era personal trainer. De 9 de la mañana a 12 del mediodía, yo vendía suplementos naturales en los gimnasios. De 1 de la tarde a 5 de la tarde, era maestro, coordinador de deportes en una escuela. En el área, en la parte vespertina. De 5, 6 de la tarde que me desocupaba más o menos, a 9, 10 de la noche, me iba a los clubes a reportir folletos. Porque tenía un negocio de fiestas infantiles. Los fines de semana organizaba fiestas infantiles. Daba masajes terapéuticos de repente. Vendía. Vendía. Vendía terapéuticos, pero ¿no? Vendía. Vendía equipos de gimnasio. Si tenía un amigo que me decía, vendo un carro, yo le decía, yo te lo vendo. Y era bueno para todo. Pero un inútil también. Porque mis cuentas bancarias, ¿seían qué? Igual. Y yo arrancaba de las 5 de la mañana a las 11 de la noche. Hasta que dije, voy a ser el mejor comunicador. Y a eso me voy a enfocar. El mejor. Cuando ya sea el mejor comunicador y tenga un sistema, que ese es el tercer pensamiento que ahorita nos metemos, ya me expando. Pero mientras, no me expando. Dedícate a una sola cosa. Y ponle todo lo que puedas a eso. Capacítase sobre eso. Ve a las ferias internacionales del tema en el que estás. Busca a los mejores. Alíñate con la competencia. O sea, hazte el mejor en ese nicho en el que estás. Deja de hacer 30 cosas, por favor. Por, carajo, tienes 20 años haciendo 30 cosas, ¿no te has dado cuenta que no funciona? Creo que es obvio que no funciona. Si no, mira mamá, papá, mira tu tío emprendedor. Tiene 30 años siendo emprendedor, tu tío, tu primo, tu abuelo. Y ahí sigue igual de jodido que siempre. Pero más gordo. Más arrugado. Más alcohólico. ¿Sí o no? Sí. Esa regla no funciona. Dejen de replicar reglas que no funcionan. ¿Sigue a quién? A mentores que funcionan. A gente que sí jala, que tiene una realidad. Y hay mucha, mucha, mucha. Somos miles. No soy la única opción. Pero sí la mejor. Tercer pensamiento. ¿Cuál dije que era? Sistémico. Pensamiento sistémico. Luego dice, Mauricio, qué presumido eres. Sí, güey, me amo y qué. Pensamiento sistémico. Ahora sí, ya tienes una buena estrategia, ya sabes ver tu negocio de arriba, ya entendiste tu modelo, ya te enfocas en uno muy bueno, ya dejas enfocarte en tantas pendejadas. Y ahora dice, ¿sabes qué? Ahora sí, voy a sistematizar, voy a ordenar mi modelo de negocio, voy a ponerle un orden, voy a ponerle una estructura. De eso viene el pensamiento sistémico. El problema que tenemos, yo soy emprendedor, los emprendedores, es que somos muy creativos. Nuestra cabeza va, 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 va para arriba. Y nos cuesta como ponernos a escribir, nos cuesta como ponernos a aterrizar. Cuando yo empecé y entendí el pensamiento sistémico, lo que hice fue agarrarme uno, agarrarme el otro, eso que está ahí abajo, y dedicarme dos horas a escribir todo lo que pueda escribir sobre mi negocio. Es bien aburrido para los emprendedores. Una vez entrevisté a una persona que tiene 1.700 sucursales de un negocio. 180.000 empleados. Y le dije, wey, no, no es Carlos Slim. No le llega a Carlos Slim todavía, de hecho. Imagínense. Es una empresa muy, muy, muy grande de México. Que está en varios países ya. Se llama Coppel. Está en varios países, pero en México tiene 1.400 y pico de sucursales, más en Argentina, como 1.700 sucursales. 180.000 empleados. ¿En Perú no hay? No, en Perú no hay todavía, pero seguramente en algún momento llega. Bueno, tuve la suerte de entrevistarme con el líder de la organización. Y éramos varios y cada quien tenía una pregunta. Y mi pregunta es, wey, a ver, tú lo has hecho muy fácil o se ve muy fácil. 1.700 tiendas se ve muy fácil. Y me dice, mago, son tres pasos, wey. En pocas palabras. Y yo, ok, tres pasos. Primero, tienes que tener un modelo ganador. O sea, si es un restaurante, un restaurante que ganador se refiere a que la gente lo quiera consumir. Si eres orador, que la gente te quiera consumir. Si eres arquitecto, que la gente quiera que tú le construyas. Eso es lo primero. Eso no es tan difícil. Hay muchos modelos muy buenos allá afuera. El 2. Tienes que sistematizar. Y ahí vino el pedo. Y el 3. Tienes que replicar. El problema es que nadie quiere pagar el precio de sistematizar. Perdón por el dedo que tocó. Nadie quiere pagar el precio de sistematizar. ¿Qué significa sistematizar? Procesos. Quemar pestañas, wey. A ver. ¿Qué es lo primero? Necesitas un vendedor. Sea honesto. ¿Cómo y a dónde lo buscas? Sea honesto. Alguien que me levante la mano y me comparta. ¿Eventos? ¿Eventos? ¿En eventos? ¿Vas a eventos? ¿Voy para allá? ¿Tú sí vas a páginas? ¿Allá? ¿Tú sí vas a agencia de selección de personal? ¿Chingón? Sí, claro. Otro vendedor para la empresa. Lo va viendo en la calle, digamos. Ok. Normalmente, ¿va? Bueno, lo que me acaban de decir es lo, yo creo que casi casi el deber ser. Pero la realidad es que estás buscando un vendedor, estás buscando a alguien y llega tu primo y te dice, wey, yo tengo un amigo que se quedó sin empleo. Ya fuiste. Y vas y lo contratas. ¿En serio? Dile que me hable, wey, dile que me hable. Yo estoy ocupando un vendedor. Oye, yo tengo un primo que se acaba de graduar de la universidad, es ingeniero y a lo mejor pues bueno para vender. Pues dile que se venga. Normalmente contratamos así. El deber ser es ir a una buena página, ir a una empresa de contratación de personal y pagar el precio de que te hagan un estudio, de que busquen el perfil. Pero tú tienes que sistematizar qué cosa, cuál es el perfil de vendedor que necesitas. A ver, ella puede ser muy buena, Carmen puede ser muy buena para vender casas y pésima para vender autos, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Y vendiendo casas se embolsa un chingo de lana a la vieja. Le encanta, vende y vende y vende. Y le digo, Carmen, ven, vamos a vender autos. No vende nada. Entonces, si tú eres, ¿quién se considera buen vendedor acá? Bien. Yo creo que si es, ya nos convenció. Si tú te consideras un buen vendedor, tú lo que tienes que es que definir cómo eres tú como vendedor. Y eso es un sistema. Porque tú lo que vas a hacer ahora es buscar réplicas de ti para poder vender, para poder conseguir vendedores. Réplicas de ti. Entonces, primero que nada, tienes que sistematizar quiénes son tus perfiles. Busca un gerente. Bueno, un gerente administrativo. Bueno, ¿qué necesita tener el gerente administrativo? Ordenado, disciplinado. O sea, chicos, hoy buscas en Google cómo hacer un perfil de puesto y te salen mil opciones. Yo siempre digo que hoy la ignorancia es una elección. Pero a veces no sabemos ni qué buscar. Busca, busca en YouTube la información. ¿Cómo motivarme más? Ah, güey. Ponle cómo motivarme menos, güey. Sin herramientas buscan que la emoción no se suba. Entonces, primero eso. Contratar a la gente que vas a contratar, ponle un perfil. Segundo, si ya eres bueno en tu negocio para algo y tú pudiste identificar en qué eres bueno, ponle un orden, ponle una estructura a ese sistema. Hazle un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Le vendes al cliente. ¿Qué es lo primero que pasa cuando le vendes al cliente? Me dice la gente, no, es que si contrato vendedores me pueden robar. ¿Te pueden robar, sí o no? Sí. ¿Cómo puedes minimizar el riesgo de robo? No. Normas políticas y procedimientos. Normas políticas y procedimientos. Ejemplo. Yo contrato a Pedro de vendedor. Entonces, primero tengo que tener un buen inventario. El inventario me sirve para saber qué productos tengo ahí o qué servicio. Bueno, si hay servicio, ¿qué servicio tengo? El servicio, el inventario, el servicio se mide por horas. Y el inventario de productos se mide por unidad de producto. Entonces, no me puede robar si ahí está el inventario. Dos, puedo generar una política de que el vendedor no cobre, de que el cliente deposite o transfiera. Tres, puedo generar una política donde pongo una secretaria y si yo, vamos a suponer que tú tienes vendedores que cobren, tú pones una secretaria que le habla a la cliente y le dice, oye, ¿ya le cobró el señor Gustavo Guzmán que pasó por usted y le entregó el producto? Sí, señorita, ya le pagué. Ah, perfecto. O sea, una secretaria te minimiza el riesgo porque ya sabes que le pagó. O sea, todo se puede minimizar. Siempre puede ser que te roben, siempre puede ser que haya mermas y eso es natural, es parte del proceso natural de los negocios. Pero las reglas, procesos y procedimientos hacen, y políticas, hacen que se minimicen los riesgos. Un negocio es un juego de números que tiene estructura y orden. Si tu negocio no tiene políticas y reglas, no tiene nada. ¿Qué significa políticas y reglas? ¿Quién me ayuda? ¿Qué son políticas? Tú haces la cultura de la empresa. Bien, tú defines la cultura de la empresa basado en estructuras. Por ejemplo, ¿qué tipo de personalidad vas a contratar? Oye, wey, contraté a Pedro que es vendedor, pero Pedro es borracho y drogadicto. Seguramente, con todo respeto, pero seguramente Pedro agarre a otro de la empresa y lo haga, ¿qué? Borracho y drogadicto. Porque siempre hay, es natural. Pero ¿quién tuvo la culpa? El dueño, porque no tenía un protocolo de contratación ni de revisión. Entonces, si tú contratas a Pedro que es borracho y drogadicto y no sabías porque no hiciste un estudio, porque no hiciste un estudio psicométrico, porque no hiciste un estudio de ir a su casa a investigar cómo vive Pedro, de ir a hablar con su vecino, porque todo eso se puede hacer, chico, las empresas grandes lo hacen. Entonces, la responsabilidad es tuya 100%. 100%. Fíjate la cara de todo. Todo eso tengo que hacer. Sí. Y estoy yendo por encimita, porque es una plática corta. Si no me puedo meter de lleno a sistematizar realmente cosas. En el evento del workshop realmente nos metemos a fondo a entender el modelo de negocio. Y ahí nos metemos a la médula. Entonces, tercer pensamiento, ¿cuál era? Sistémico. Sistémico o sistemático, no importa. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo para cortar? ¿Un minuto? Perfecto. El problema de nosotros los emprendedores es que emocionalmente no estamos bien ordenados. Dice el dicho, ser. Hacer. 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 Oye, Mau, ¿qué tiene que ver con el ser? ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Porque para tomar una decisión, ¿quién la toma? Tú. ¿Cuántas decisiones tomas al día? Miles. Miles. Si te cepillas los dientes, si te duermes un ratito más, si te bañas, te cambias. O sea, de decisiones tontitas del día a día que no son tontas. Porque una decisión de dormir media hora más te quitó media hora de estudio. Y quizás es en esa media hora de estudio, leías en mi libro una frase súper potente. Te vas a tu negocio, la aplicas y te ganas 100 mil dólares. Ese es el problema de Latinoamérica, que emocionalmente no estamos bien. Entonces, punto clave, y no es tema del día de hoy, no me voy a meter a esos temas, pero no es tema del día de hoy, es trabajar mucho contigo como persona. Oye, Mau, entonces primero trabajo conmigo y luego emprendo las dos juntas. Tijat Becker dice, el mente pobre dice primero uno y luego el otro. Y el mente rica dice, las dos cosas al mismo tiempo. Porque en cuanto te vas educando emocionalmente, estratégicamente, vas emprendiendo y te vas pegando putazos. Y eso te va a ir enseñando más. Entonces van de la mano, todo el tiempo, todo el tiempo de la mano. No es primero uno. Hay emprendedores que dicen, no, es que yo estoy en este año, en mi año de preparación. No, estás mal. Porque, ¿dónde? A ver, toda la teoría que te estoy enseñando ahora, ¿dónde la vas a aterrizar? ¿La vas a guardar en un manual para dentro de tres años cuando emprendas? No mames. Sal ahorita a la noche y ponte a vender tamales, maíz, lo que sea. Pero empieza a aplicar lo que aprendiste hoy. Es la única manera que en el cerebro se guarde. Entonces vamos a terminar este tercer pensamiento para empezar con el cuarto y quinto pensamiento. ¿Les parece? Muy bien. Se finía entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!